Una copa de té Nan-In, un maestro japonés durante la era Meiji, recibió a un profesor universitario que acudió a él para informarse sobre Zen. Nan-In sirvió té, lo vertió en la copa de su visitante hasta llenarla y continuó vertiendo. El profesor se quedó mirando el derramamiento hasta que no pudo soportarlo más. Está lleno, no le va a caber más. Como esta copa, dijo Nan-In. Estás lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo es posible que te enseñe Zen sin que primero vacíes tu copa? Encontrar un diamante en un camino lodoso. Gudo era el maestro del emperador en su época. Sin embargo, solía viajar solo como un mendigo errante. Una vez en su camino hacia Edo, la capital política y cultural del Chogunato, se acercó a un pequeño pueblo llamado Takenaka. Era de noche y caía un fuerte aguacero. Gudo estaba empapado. Sus sandalias de paja se deshicieron. En la ventana de una granja cerca al pueblo, vio unos cuantos pares de sandalias en la ventana y decidió comprar unas secas. La mujer que le ofreció las sandalias, viendo lo mojado que estaba, lo invitó a quedarse esa noche en su casa. Gudo aceptó, agradeciéndole. Entró y recitó un sutra frente al altar familiar. Luego fue presentado a la madre de la mujer y a sus hijos. Gudo observó que la familia entera estaba deprimida y preguntó qué había sucedido. Mi esposo es un apostador y un borracho, dijo la mujer de la casa. Cuando gana, bebe y se pone agresivo. Cuando pierde, pide dinero prestado. A veces, cuando se emborracha por completo, ni siquiera vuelve a casa. ¿Qué puedo hacer? Le ayudaré, dijo Gudo. Toma este dinero, consigueme un galón de buen vino y algo bueno para comer. Luego puedes retirarte. Estaré meditando frente al altar. Cuando el hombre de la casa llegó cerca de la medianoche, borracho, gritó. Mujer, llegué a casa, ¿qué hay para comer? Tengo algo para ti, dijo Gudo. Quedé atrapado en una gran tormenta y tu esposa me ofreció quedarme aquí esta noche. A cambio, he comprado algo de vino y pescado. También hay para ti. El hombre estaba deleitado. Se bebió todo el vino de una sola vez y se echó en el suelo. Gudo se sentó a meditar a su lado. A la mañana siguiente, cuando el esposo se despertó, había olvidado lo de la noche anterior. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Le preguntó a Gudo, que seguía meditando. Soy Gudo de Kioto. Y me dirijo hacia Edo. Respondió el maestro Zen. El hombre estaba totalmente avergonzado. Se disculpó extensamente con el maestro de su emperador. Gudo sonrió. Todo en la vida es impermanente, explicó. La vida es corta. Si sigues apostando y bebiendo, no tendrás tiempo de lograr nada más. Y también causarás que tu familia sufra. La percepción del esposo despertó como de un sueño. Tienes razón, exclamó. ¿Cómo podría pagarte por esta maravillosa enseñanza? Déjame despedirte y llevar tus cosas aunque sea unos pocos kilómetros. Como desees, dijo Gudo. Los dos partieron. Después de tres kilómetros, Gudo le dijo que regresara. Solo otros cinco kilómetros, le rogó a Gudo y continuaron. Ya puedes regresar, sugirió Gudo. Después de otras diez kilómetros, repuso el hombre. Vuelve ahora, dijo Gudo. Vuelve ahora, dijo Gudo pasados los diez kilómetros. Te seguiré el resto de mi vida, exclamó el hombre. Las enseñanzas Zen modernas en Japón brotan del linaje de un famoso maestro que fue el sucesor de Gudo. Su nombre era Mu-Nan, el hombre que jamás regresó. ¡Ah, sí! El maestro Zen Hakuin era enaltecido por sus vecinos como alguien que vivía una vida pura. Una joven bella japonesa, cuyos padres tenían un almacén de comida, vivía cerca de él. De repente y sin aviso, sus padres se enteraron de que estaba embarazada. Esto enojó a sus padres. Ella no quería confesar quién era el padre, pero luego de mucho acoso, finalmente acusó a Hakuin. Totalmente enojado, el padre fue en busca del maestro. ¡Ah, sí! Fue todo lo que aquel dijo. Luego, cuando nació el bebé, fue entregado a Hakuin. Para entonces, había perdido su reputación, cosa que no le molestó. Se hizo cargo del niño de la mejor manera posible. Obtuvo leche de sus vecinos y todo lo que necesitaba. Un año después, la joven madre no pudo soportar más. Dijo a sus padres la verdad. El padre del niño era un joven trabajador del mercado de peces. De inmediato, la madre y el padre de la joven fueron hacia Hakuin para pedirle perdón, para excusarse debidamente y para llevarse de vuelta el niño. Al משo que vayamos hacia el niño... Acuín aceptó todo aquello. Al devolver al niño, todo lo que dijo fue... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Obediencia. A las charlas del maestro Ban Kei asistían no solo estudiantes Zen, también personas de toda posición y sectas Él nunca citaba sutras ni se explayaba en discusiones académicas En cambio, sus palabras salían directamente de su corazón al corazón de sus oyentes Su gran audiencia molestó a un sacerdote de la secta Nichiren, porque algunos de sus seguidores le abandonaron para escuchar sobre Zen El egocéntrico sacerdote Nichiren fue al templo, determinado a tener un debate con Ban Kei Oye tú, maestro Zen, le dijo Fíjate, cualquiera que te respete te obedecerá en lo que dices Pero alguien como yo que no te respeta, ¿cómo podrías hacerme obedecer? Ven aquí a mi lado y te lo mostraré, dijo Ban Kei Orgullosamente el sacerdote atravesó la multitud hacia el maestro Ban Kei sonrió Ven, ponte aquí a mi izquierda El sacerdote obedeció No, dijo Ban Kei Hablaremos mejor si estás a mi derecha Párate ahí Orgullosamente el sacerdote se hizo a la derecha Ves, dijo Ban Kei Me estás obedeciendo Y creo que eres una persona muy amable Ahora siéntate Y escucha Si amas Amas abiertamente Veinte monjes y una monja Estaban practicando meditación con un cierto maestro Zen Eshun era muy hermosa Aunque su cabeza estuviera rasurada Y sus ropas fueran simples Muchos monjes se enamoraron secretamente de ella Uno de ellos le escribió una carta de amor Insistiendo en un encuentro privado Eshun no contestó Al día siguiente El maestro impartió su lección al grupo Cuando terminó Eshun se levantó Dirigiéndose a aquel que escribió la carta Dijo Si realmente me amas tanto Ven acá y abrázame ahora Amabilidad sin afecto Había una mujer anciana en China Que había estado ayudando a un monje durante veinte años Le construyó una choza pequeña Y le alimentaba Mientras él meditaba A los veinte años la mujer se preguntaba Qué progreso había conseguido el monje durante todo ese tiempo Para averiguarlo Obtuvo la ayuda de una joven chica Llena de deseo Ve y abrázalo Le dijo Luego pregúntale de repente Ahora qué La chica se dirigió al monje Y sin más Le acarició Preguntándole Qué haría al respecto Un viejo árbol crece En una fría roca En invierno Respondió el monje En ninguna parte hay calor La chica regresó Y relató lo que el monje había dicho Y pensar que alimente a ese durante veinte años Exclamó la mujer con ira No mostró ninguna consideración por tu necesidad Ninguna disposición por explicar su condición No tenía que haber respondido apasionadamente Pero al menos pudo haber evidenciado algo de compasión De inmediato La mujer fue a la choza del monje Y la quemó Anuncio Tan San Escribió sesenta postales En los últimos días de su vida Y pidió a un asistente Que las enviara Luego murió En las cartas se leía Parto de este mundo Este es mi último anuncio Tan San Julio veintiocho Mil ochocientos noventa y dos Grandes olas En los principios de la era Meiji Vivía un famoso luchador Llamado Onami Grandes olas Onami era muy fuerte Y conocía el arte de la lucha En encuentros privados Podía derrotar incluso a su maestro Pero en público Era tan tímido Que hasta sus pupilos Le tiraban al suelo Onami sintió que debía acudir A un maestro zen por ayuda Hakuyu Un maestro errante Se había detenido en un templo cercano Así que Onami se dirigió a él Y le contó su problema Tu nombre es Grandes olas Advirtió el maestro Así que Quédate en el templo esta noche Imagina que eres esas olas Ya no eres un luchador asustado Eres esas inmensas olas Barriendo todo a su paso Tragándolo todo en su camino Hazlo Y serás el mejor luchador de la tierra El maestro se retiró Onami se sentó en meditación Tratando de imaginarse a sí mismo Como olas Pensó en muchas cosas distintas Luego Gradualmente Se volvió más y más Hacia la sensación de las olas En cuanto avanzaba la noche Las olas se volvieron más y más grandes Barrieron consigo Las flores en sus vasijas Incluso el Buda del altar Fue inundado Para antes del amanecer El templo no era más Que marea y oleaje De un inmenso mar A la mañana El maestro Encontró a Onami Meditando Con una ligera sonrisa En su rostro Tocó el hombro del luchador Ahora nada puede perturbarte Eres aquellas olas Arrasarás con todo a tu paso Ese mismo día Onami entró a un concurso de lucha Y ganó Luego de eso Nadie en Japón Fue capaz De derrotarlo Ryokan Un maestro zen Vivía la clase de vida más simple En una cabaña En una cabaña En el pie de una montaña Una noche Un ladrón visitó la cabaña Para darse cuenta De que no había nada que robar Ryokan volvió Y lo descubrió Has recorrido Un gran camino Para visitar Le dijo al intrus No deberías volver Con las manos vacías Por favor Toma mis ropas Como regalo El ladrón Estaba confundido Tomó las ropas Y se escabulló Ryokan Se sentó desnudo Mirando a la luna Pobre hombre Reflexionó Desearía haber podido Darle Esta hermosa luna El último poema De Ho Shin El maestro zen Ho Shin Vivió en China Muchos años Luego Regresó A la parte Nororiental De Japón Donde enseñó A sus discípulos Cuando se estaba Haciendo muy viejo Les contó Una historia Que había escuchado En China Esta es la historia Un día El 25 de diciembre Tokufu Que estaba muy viejo Le dijo A sus discípulos No estaré vivo El próximo año Así que amigos Trátenme bien Este año Los pupilos Pensaron Que bromeaba Pero ya que era Un maestro Tan bondadoso Cada uno De sus discípulos Le ofreció Por turnos Un gran festín En los últimos días Del año Que terminaba En la víspera De año nuevo Tokufu Concluyó Han sido muy buenos Conmigo Mire mañana En la tarde Cuando la nieve Se haya detenido Los discípulos Rieron Pensando Que desvariaba Por la edad Pues la noche Estaba clara Y sin nieve Pero a medianoche Empezó a nevar Al día siguiente No encontraron A su maestro Fueron Al salón De meditación Allí Había perecido Hoshin Quien contó La historia Dijo A sus discípulos No es realmente Necesario Para un maestro Zen Predecir Su deceso Pero si realmente Lo desea Puede hacerlo Puede usted Maestro Preguntó Alguien Si Respondió Hoshin Les mostraré Lo que puedo hacer En siete días A partir de hoy Ninguno De sus discípulos Le creyó La mayoría Incluso Había olvidado La conversación Cuando Hoshin Los reunió Hace siete días Recordó Dije que Los dejaría Es costumbre Escribir Un poema De despedida Pero no soy Poeta Ni calígrafo Dejaré Que alguno De ustedes Escriba Mis últimas Palabras Sus seguidores Pensaban Que bromeaba Pero uno De ellos Comenzó A escribir Estás listo Preguntó Hoshin Si señor Respondió El que escribí El que escribí Hoshin Dictó Vine del resplandor Y regreso Al resplandor ¿Qué es esto? Este verso Era de tres líneas Y lo acostumbrado Eran cuatro Así que el discípulo Dijo Dijo Maestro Nos falta Una línea Hoshin Con el rugido De un león Conquistador Gritó ¡Caa! Y se fue Hoshin 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 Hoshin